No soy del barrio, de esta esquina, mi mamá, no te duro jamás. Son de florecen, ojo de la esquina, y mi papi más, y tu de la espada. Son de la noche, y tu reina, y tu amor, y tu amor, y tu amor, y tu amor. Son de la noche, y tu reina, y tu reina, y tu reina, y tu amor. Soy del barrio, de mi herrán, no soy del barrio, sin sin mental. Soy del barrio, riendo como amarte, bajo las sombras de la espada. En tu pasada con maris de muso, y de la daga, por un gran honor. En tu pasada con maris de muso, y tu reina, y tu reina, y tu reina, y tu reina. Son de florecen, ojo de la espada. 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 Gracias.